Oración por la sanación del alma En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Jesús, te doy gracias ahora mismo por mi alma Tú sabes que en ella se reflejan también las consecuencias del pecado Por eso, frecuentemente estoy nervioso y reacciono con agresividad Fácilmente pierdo la paciencia y estoy atado al rencor Los malos hábitos aprisionan mi alma y empeoran aún más mis heridas Todo esto me dificulta amar a los demás En el fondo de mi alma han quedado grabadas ciertas experiencias Las cuales me inducen a actuar con desconfianza y temor Jesús, purifica mi subconsciente Penetra en él con tu luz, para que nunca más sea yo víctima de la oscuridad Con el poder de tu gracia, toca aquellas fibras de mi alma En las cuales se ha sentado el apego de los bienes materiales Haciéndome presa del temor Sana mi alma, Señor, para que mi espíritu pueda abrirse libremente hacia ti Sáname de la desconfianza hacia ti y hacia tu palabra Jesús, yo te suplico que cures en mí todas aquellas heridas y frustraciones Causadas por los fracasos y los deseos no satisfechos Aparta toda tiniebla de mi interior Y sana las heridas más profundas de mi subconsciente Permite que éste descanse en ti, Señor Te pido ahora por los perturbados y enfermos mentales Haz a un lado sus cargas y limpia las heridas que han trastornado sus mentes Protege a los niños que viven con el estigma de la afición hereditaria a este tipo de males Cura todo desdoblamiento de personalidad, miedos y depresiones Cada neurosis y estado de psicópata Sana también a todos aquellos cuyas mentes se han enfermado A causa de algún fracaso en su familia, estudios o trabajo Aparta de ello los pensamientos de autodestrucción y suicidio Y libéralos de cualquier obsesión Oh Jesús, sé tú el dueño de nuestras almas Cura a todos aquellos que se han dañado a sí mismos Por medio de prácticas de engaño Libéralos de las consecuencias de la brujería y hechicería Restaura cada alma y devuélvele la paz que han perdido Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios Y suscríbete a mi canal Y si ha sido de bendición para ti Comparte este video con más personas Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!